Estamos acá, ¿eh? Hablamos de la noche No dije nada, dije que hicimos un desastre Nos agarramos las piñas y cosas así, boluditos Claro, ¿qué te pensás? ¿La pesadita? ¿La pesadita? Ah, se haremos hecho cosas acá Me habré ido a dormir este bolito Me habré apurado, no me han escutido en estas palabras Me habré besado mujeres, ¿eh? Si, Bruno, ¿te gustó la música? Sí ¿Te gustó? Ok ¿Cuál es el DJ? Hoy te viene como un boludo ahí, me parece Ah, está El DJ está muy necesito Si, bueno Si, está con arte sale hoy lindo, ¿no? Así y todo Nos pedimos el mejor boliche de Maratol Te extrañaremos sin esperar Está a la beach, gente No, el blanchito tiene sal No nos queremos ir, Dulce No nos queremos ir, Dulce Eh, Dulce, no nos queremos ir, nos estamos despidiendo, los bolichos ¿Querés? Nos estamos despidiendo, estamos haciendo el duelo Es complicado, Dulce Adiós Adiós Adiós